Estamos de vuelta con más de Panorama 5D, 31 minutos de las 6 de la tarde, 35 grados de temperatura, sensación térmica igual, 35 grados. Ya está mi segundo invitado de hoy, así que le doy la bienvenida al señor Matías Ordex, él es CEO de Café Park. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. Bueno, Florencia, ¿todo bien? Tanto tiempo, ¿todo bien? ¿Verdad? Hace mucho que, bueno, hace 3 años por ahí que te hice la nota. ¿Tanto, tanto? Bueno, puede ser, sí. La pandemia esta nos mató con los tiempos, ¿no? Creo que sí. Hace 3 años que no tomo buen café. No creo eso porque 5 días es cliente, es cliente fiel de Café Park, así que en ese caso no creo que hay buena. No te invitan, seguramente trabajando afuera de la oficina, ese es el problema. Hay que ir hasta 5 días. Me voy a ir para tomar un buen café. Bueno, ahora sí, Matías, contanos las buenas noticias porque realmente los amantes de los buenos cafés hoy van a estar de para bienes porque es como que se agranda la familia, pero no se agranda porque existe, pero viene en un nuevo formato. El nuevo formato, ¿verdad? Es una cosa así. Sí, mirá, o sea, a ver, la empresa ya está madurita, ¿no? Yo ya tengo 22 años con la empresa y 22 años tiene la empresa, desde que la creamos aquí en Paraguay. Nosotros hemos, bueno, creo que hemos construido una empresa ya madura con cerca de mil máquinas en todo el país. Básicamente somos proveedores de servicios, o sea, nuestro objetivo principal es proveedores de servicios de máquinas con el café. Son aliados de Nestlé, en el caso de Nest Café, y representantes de distribuidores exclusivos para Lavazza, que es el café italiano premium para Paraguay. Para Paraguay, hace ya un par de años trabajábamos en Bolivia con una primera oficina aliada con Nestlé, y ahora, diciembre de este año, cerramos un nuevo acuerdo para tener la distribución exclusiva de Lavazza para todo Bolivia. En Paraguay, lo que estamos haciendo, obviamente, la pandemia, como todo rubro de servicios, golpea a todas las empresas, y nosotros somos una empresa de servicios. ¿Quiénes son nuestros principales clientes? Bueno, grandes corporaciones, bancos, financieras, multinacionales, en las cuales el home office ha hecho que la máquina siga estando ahí, pero el consumo, obviamente, bajó. Esto se está regularizando a poco, pero todavía estamos sintiendo los golpes de la pandemia, por suerte la empresa es una empresa sólida, además, y bueno, si bien se ha tenido que achicar un poco, seguimos trabajando muy bien. Entonces, nos obliga, como todos empresarios, a tomar decisiones en cuanto a decir, bueno, ok, ¿cómo complementamos las caídas o cómo crecemos en pandemia? Entonces, el primer paso que dimos el año pasado fue, o sea, lo solicitamos en el 2020, nos dieron el ok del 2021 desde la balsa, entrar en formatos para retail, para grandes cadenas, supermercados y para las tiendas de conveniencia, con cafés molidos de 250 gramos, en tres presentaciones, entonces, de esa forma, llegamos también al hogar de las casas, que antes no lo hacíamos, a través de retails. Y lo nuevo, nuevo, que fue en estos días, porque acabamos de hacer unos despachos importantes de mercadería, de máquinas y demás, es decir, si nosotros ya estamos en retail, además de incorporar nuevos productos, que los vamos a lanzar también en breve, tenemos una línea con producto instantáneo de café en Escafé, que es brasilero, tenemos cápsulas y granos de la balsa, nos está faltando un intermedio, y el intermedio es un café que se llama la balsa prontísimo, es un café italiano instantáneo, que entra en el segmento medio de muy buena calidad, porque es un producto, la verdad, bastante premium, para máquinas automáticas. Entonces, esto va a permitir tener una nueva categoría de clientes, a que el cliente quiera pagar un poco más que el instantáneo, pero que no tenga el bolsillo, quizás, o el presupuesto para pagar un café en grano, que es muy caro, entonces va a tener un instantáneo italiano, no un brasilero, que todo el mundo lo conoce, es muy bueno, pero un upgrade del café instantáneo en máquinas automáticas. Es un poco la idea del nuevo negocio. Ah, pero espectacular, realmente. Porque es cierto, la pandemia también los acercó a ustedes con la balsa a nuestras casas, porque era muy difícil, imposible tener una máquina que tienen, como en la oficina, esas máquinas espectaculares, o en el banco tener mi casa para una persona. Es como que, verdad, ni para tres, ni para cuatro. Claro, claro, así. Sí, o sea, lo bueno del molido, en el caso del café molido, que fue que el año pasado nos dieron lo que hay de la balsa, es que un café molido, al estar molido, lo único que hace la persona en su casa, hasta con un colador de tela, es pasarle el agua caliente y listo, calcular la cantidad, de acuerdo, si quiere más fuerte o más suave, y son cafés muy buenos, entonces simplemente, después hay maquinitas de filtro y maquinitas un poquito más complejas, o maquinitas tipo italiana, pero ya simplemente con tener un colador en la casa, y tener un paladar que le guste el café de buena calidad, italiano en este caso, italiano, vos sabés cómo es en realidad, el italiano produce cero gramos de café, o sea, el italiano no tiene un gramo de café en toda Italia, pero sin embargo son los mejores cafés del mundo, ¿por qué? Y porque tienen unas técnicas de selección, de costaduría del café, de paladar, los paladar italianos son típicos, muy buenos paladares, y entonces lo que hacen es, compran cafés de todo el mundo, la balsa mismo hace eso, compra cafés de todo el mundo, los procesa, los tuesta, y los envía nuevamente al mundo, con diferentes calidades, diferentes clasificaciones, y demás. No sé si sabías eso. No, por eso. Porque todo el mundo dice café italiano, y cree que el café, como el oliva en Italia, que uno encuentra por cualquier lado, va a los campos, y encuentran los campos de las olivas, o el vino, que encuentran mucho en Italia, con la vida en el... No, el café italiano, o sea, el grano no existe como un producto, porque es un producto más desértico, es un producto más de altura, con un poco más de frío, no, 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 no es un café típico de... O sea, el café no es un típico producto para el clima italiano. Pero sí, se lideran, aquí hay fácilmente dos, tres marcas de café italiano, de las del cemento medio alto, ¿Por qué? Y porque son muy buenos ellos, clasificando los cafés, que eso es algo muy importante, tostando los cafés, que eso es algo muy, muy importante, los sistemas de envasado, por ejemplo, la base trabaja con sistemas de atmósfera modificada, de llama, o atmósfera controlada, que hace que lo muelen, y en el mismo momento lo cierran en el vacío, y ese vacío permite conservar la calidad del café como el grano recién tostado. Entonces, le permite, cuando uno abre una bolsa de café lavacha, el aroma que sale es súper intenso por el sistema de conservación. Y son tecnologías que los italianos han ido cada tanto innovando y creciendo en eso. Es algo para, ¿de dónde compran? Ahora ya de curiosa, ¿de dónde compran los granos de café? Diferentes países, o sea, ellos de todos los países, te diría, más del continente africano, de Sudamérica también, de El Salvador, Costa Rica, Brasil, también, o sea, seleccionan, y dentro... Pero es superior al de los países que vos me arreglás. O sea, lo que hacen... Esos grandes, no son tan ricos. Lo que, claro, lo que pasa es que tienen las técnicas, o sea, es como que, es como... tiene los maestros, tiene la tecnología, tiene la tecnología, primero que nada, tecnología de punta, incluso las propias máquinas. Uno cuando ve máquinas, nosotros ahora vamos a participar con el director técnico, compañero de trabajo, vamos a ir a Venditalia en mayo, que es la feria más grande de vending en Europa, y las máquinas italianas suelen ser las más caras y las más buenas, o sea, y eso es tecnología. Entonces, si vos sumás tecnología, un buen paladar, el amor al café, la verdad que ahí si me preguntás un poco de historias, ya no sé por qué adoran los cafés en Italia, pero uno toma café en Italia como quien toma cada 3D todo el día, o sea, se toman una mañana, otra media mañana, otro al almuerzo, otro a la tarde, o sea, viven del café, o sea, y hacen un culto del café así como hacen de la pasta o de la pizza, o sea, son parte de la cultura. Entonces, al estar tan metido eso en su cultura, en su ADN, lo que han hecho las marcas es decir, bueno, ok, saquemos lo mejor, y realmente hoy día a nivel mundial, cuando uno va y compra una marca cafetariano, ya tiene una marca país muy buena, y a partir de ahí ya empieza a ver qué marca es, y dentro de las marcas otra vez de vuelta tenés miles de variantes, o sea, fácilmente la balsa debe tener mil ítems, de los cuales nosotros importamos 25, 30, 40 ítems de los que tiene la balsa. Entonces, desde las calidades, las variantes, cómo se tuestan, cómo se secan, cómo se granulan más fin, todo, o sea, entonces, la verdad que son buenas, son buenas. Espero este año, no conozco la planta, la planta está en Torino, muy cerca de Milán, donde voy a estar en la feria, y espero irme hasta Torino para conocer el cuártel, que si bien lo conozco en videos y demás, y tenemos un country manager de la región que concede en Perú, que suele venir o solemos compartir experiencias, pero no es lo mismo verlo en situ, me dijeron que sí, estaban con algunos todavía restricciones de visitas, pero esperemos conocer la planta este año. Bueno, y este nuevo producto ya está disponible, ¿cómo hacen las personas para conseguirlo? Mirá, Café Molido se dirige a cualquiera de las bocas principales de supermercados, de las bocas, por lo general, las bocas más premium, la Batsan no es un producto económico, vamos a ser honestos, o sea, es un producto caro, no está en todos lados, y de las tiendas de conveniencia de la marca más conocida, para no mencionar marca nomás aquí, pero de la marca más conocida de tiendas de conveniencia, en casi todas las bocas de venta la vamos a poder encontrar, eso es para el café molido. Para cualquier otro producto, incluso ese mismo, también en Café Par, a través de las redes sociales, nos encuentran como Café Par en Instagram, en Twitter, no, perdón, en Instagram, en Facebook, o Café Par.com.vi, ingresan a nuestra página, nos contactan y ahí directamente les decimos o dónde está la boca más cercana o lo proveemos nosotros, tenemos incluso clientes que vienen a nuestras oficinas a comprar el producto o vienen y seleccionan qué quieren llevar, si hay gente del interior que a veces viene una vez al mes y hace su surtido con nosotros porque es un poquito más barato, porque las condiciones que le damos son mejores, pero en realidad los precios nuestros son los mismos que manejan los distribuidores o los canales de venta finales. ¿Y para las máquinas? También lo mismo, nosotros en las máquinas hay mucha variedad, o sea, variedad de sistemas de las máquinas porque tenemos máquinas que muelen grano en el momento, tenemos máquinas que funcionan con cápsulas, máquinas que usan instantáneo, lo nuevo ahora que te comentaba al principio es un café instantáneo, la bacha, pero también hay café instantáneo en el café, entonces uno elige presupuesto versus consumo y elige que, o sea, por ejemplo, las máquinas la bacha pequeñas también se compran, hay gente que quiere comprar la máquina y no quiere un comodato, bueno, compra la máquina y la ventaja, si bien no es una máquina económica, la ventaja que tiene es que no está obligada a un consumo mínimo y a un mantenimiento de la máquina en sí. En comodato se exigen, de acuerdo al tipo de máquina que uno le entrega al cliente, hay máquinas gastronómicas que se le exigen, no sé, algo así como 10, 12 kilos por mes de café para grandes bocas, cafeterías y restaurantes grandes y hay máquinas más compactas que las exigencias de mínimo son más bajas y esto hace que el cliente no tenga que parar por la máquina porque habitualmente una máquina, vamos a hablar que hace poco me tocó que un cliente me pidió una máquina específica y mi importación todavía estaba en tránsito y me costó comprarle a un proveedor local una máquina, me costó más de 20 millones de guaraníes una máquina. Entonces, sí, y esos son los precios del mercado de máquinas gastronómicas como mínimo. Negocié y compré a un conocido o un colega, o sea, competencia, pero colega al mismo tiempo compré la máquina porque no estaba llegando a tiempo con mi despacho pero no todo el mundo tiene 20, 30, 40 millones de guaraníes para invertir en una máquina en un negocio gastronómico. Entonces, Café Parle dice no te vayas a preocupar, yo te voy a dar la máquina, sí me tenés que comprar obviamente el producto a mí y te voy a decir qué mínimo me tenés que comprar el producto de acuerdo a tu flujo, te coloco una máquina o súper grande que te larga cuatro cafés al mismo tiempo o una más chica con dos cafés o una mini con un café cada 30 segundos. Entonces, en base a eso es la exigencia mínimo que uno le da y al mismo tiempo si el cliente va creciendo uno después puede ir haciéndole upgrade también en la máquina. Eso también es normal y habitual. Matías, ustedes también ayudan al cliente porque me imagino por ahí algunos que vimos en esta época de pandemia que muchos se reinventaron y abrieron muchos locales gastronómicos también. Entonces, ustedes también les facilitan esa ayuda como diciendo mira, te conviene esta máquina ¿los asesoran? No solamente eso, Florencia, además de asesorarle qué es lo más a ver, esto es un negocio yo toda la vida trabajé con negocios de ida y vuelta, ganar-ganar, ¿no? O sea, al cliente le tiene que ser rentable el negocio con Café Park, con la marca que elija porque si no a lo largo del tiempo va a cambiar por otro operador o por otra máquina. Entonces, las cuentas sobre la mesa le decimos mira, para tu tipo de negocio recomendamos tal cosa. Pero al mismo tiempo por otro lado no solamente va la capacitación a los propios mozos para saber lo básico de variedades de café, la capacitación no trabajamos con un colombiano con Murcia, Alejandro Murcia que es un barista muy reconocido es un trabaja con nosotros contratado para eventos específicos pero por ejemplo lo utilizamos para contratarlo para capacitar en barismo en algunas cafeterías y demás dar charlas o enseñarle cómo manipular la máquina en sí porque digo las máquinas gastronómicas que tienen cuatro picos son máquinas además de costosas en este caso usamos una marca española llamada Caso es una máquina que no es cualquiera te diría ni yo mismo que como conozco mucho café me siento frente a la máquina y la miro por todos lados para ver por dónde arranco así honestamente te digo entonces por lo general las cafeterías o el restaurante tiene un barista o alguien que sabe de barismo que sería el arte un poco de hacer el café el barismo es el arte de hacer café y Alejandro en este caso va a ser que es un freelance nuestro va a hacer la capacitación en la boca de venta para enseñarle lo básico incluso hasta hacer el arte art que es el dibujito con el café que a todo el mundo le gusta que le hagan el corazoncito o el dibujito y te cuento algo muy interesante no fue muy bien el año pasado pero fines de año el año pasado fue la época y para una de las marcas perdón estoy sin hablo mucho Florencia vos tenés que preguntar no, está súper bien es interesante Matías todo lo que nos está contando así que ni te preocupes o te vas a cortarme cortarme mira trajimos una máquina muy novedosa que es una máquina impresora de café seguramente nunca escuchaste bueno así es tu reacción porque yo cuando la vi primero dije wow y esto que es ya le había visto un prototipo pero ahora se vende comercialmente no hay muchas acá al nivel local creo que casi la única la nuestra es una máquina que vos primero sacas el café en una máquina cualquiera con la espumita del café llevas la taza y la colocas en esta máquina elegís una imagen tu foto la foto de tu familia tu chico tu perro amante de tu perro la enviás por un QR a la pantallita y te imprime el dibujito exactamente el dibujito de tu carita de la familia de lo que sea muy bueno en la época fue un éxito y en algunos otros eventos que hicimos sobre el fin de año porque imprimía te imprime una imagen vos elegís la imagen y te la imprime en 45 segundos y es un café es una tinta comestible y es una tecnología creo que de origen alemana si no me equivoco y está muy bueno o sea bien novedoso es como un chiche es como un complemento para tener la máquina para eventos y demás ahora estamos justamente lanzando una especie de combos para eventos de casamiento nos contratan muchos para casamientos pero es una especie de combo integrado de banco y también esta máquina para que la gente pueda ir invitado a un casamiento o un 15 y al finalizar quiero apagar un poco el incendio todo lo que tomé y me voy a tomar un café termino de servirme el café y voy a la máquina impresora y me imprime lo que yo quiera con un celular nomás que tenga y envío la imagen que quiera está muy bueno no si está genial lo había visto en internet la verdad pero que bueno no me encanta Matías que buenas cosas bueno tenemos el mejor café ahora a disposición de todos así que Matías como hace la gente para enterarse de más de todo esto que estuvimos charlando hay algún lugar donde podamos leer que nos que nos sigan en yo no acuerdo el nombre pero nos van a encontrar como Café Par Paraguay es una vergüenza Café Par para no meter la pata y decir mal el nombre porque creo que está como Café Par Paraguay nos van a encontrar en las redes sociales y ahí se actualiza tenemos una agencia que nos actualiza constantemente las historias y todo y ahí nos puede seguir ahora hubo una promo por ejemplo el 14 de febrero en el cual se adherían cafeterías y habían regalos para compartir con las parejas los restaurantes muchos de los restaurantes premios nuestros obsequiaban el café en ese día de los enamorados siempre tratamos de buscar acercarnos no solamente a nuestro cliente final que es el consumidor final sino a nuestro cliente B2B que es nuestro restaurante nuestra cafetería la empresa con la cual trabajábamos y demás y en Café Par Paraguay pueden seguir en redes sociales sobre todo en Instagram y ahí está muy activa la página y pueden encontrar toda la info pueden enviar mensajecito ahí y enseguida la atiende mi gente con mucho gusto ay perfecto gracias Matías por la nota espero que la próxima ya sea en el estudio y tomamos un muy buen café será un gusto será un gusto y un placer bueno muchísimas gracias y feliz tarde dale gracias igualmente a vos chau chau fuimos hablando con el señor Matías Ordeix CEO de Café Par los beneficios de tus tarjetas Sudamerics no se toman descanso de lunes a domingo en todo el país tienes hasta 12 cuotas sin interés en electrónica hogar e-commerce colegios universidades talleres y equipamientos clínicas y sanatorios hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay con tus tarjetas de crédito Sudameris solicita la hora llamando al 4 166000 o si no en la web www.sudameris.com.py Sudameris todo un banco les comentaba que teníamos hoy también coberturas empresariales así que tenemos un programa hermoso para disfrutar a continuación coberturas empresariales no se vayan a continuación a continuación